Miramos las cosas de distintas maneras, cuando viajamos en El Descapotable y este sábado conocemos a la mujer que personificó a Claudia Herrera en Los 80, la actriz y conductora de radio y televisión Loreto Aravena. Yo creo que extenderla hubiese sido un poco contradictorio porque la serie siempre se llamó Los 80 y siempre se gestó para hablar de esa década. De terminar antes, yo lo hubiese terminado en la cuarta temporada, por ejemplo. El problema es que ahí también juegan los egos, porque si uno lo piensa, la temporada tenía que ver como con Claudia. Amparo Herrandez y Valeria Ortega conducen El Descapotable, estreno este sábado a las 23.30 horas por Vía X2. ¡Suscríbete al canal!